Más información www.microsoft.com 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 Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta. Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta. Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta. Sigue la vuelta, sigue la vuelta. Sigue la vuelta, sigue la vuelta, sigue la vuelta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solta un poquito! ¡Solta a ir grabado! ¡Hasta al final siempre! ¡Vamos los buenos! ¡Vamos los buenos de verdad! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Eso es! Menos paso, menos paso. Siempre andando de frente al delante y la derecha atrás. Menos paso no es para el... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Aire! ¡No, sacamos! ¡Vamos a abrir un poquito el compado, vámonos! ¡Aguanta, hombre, aguanta! ¡Seguimos! ¡Vamos, sacamos! ¡Sacamos el paso! ¡No podemos contar pasos! ¡No, tranquilo! ¡Aquí vamos! Bueno, pararse, hasta el final, eh, todo por igual, ahí está, ahí está. Oiga lo que se manda ya. Eso, eso, eso. Ahora, como te empiezas a arrancar, no pasáis del paso, eh. Que se note que acaba en la cadera, en el hombro. La cadera. que la música tenga gracia hasta que no se llegue a lo contrario vamos con la música la derecha atrás bueno vamos a sacarlo tranquilo con la música con la música no se para abriendo los dos pies siempre no se para así hasta el final no se para ¡Déjame abajo! ¡Menos paso! ¡Menos paso no es pararse! ¡No es pararse! ¡Vamos a empezar con la pelea! ¡Venga después! ¡Tú un poquito de frente! ¡No te duermas! ¡Venga después! ¡Un poquito al frente! ¡No te duermas ahí! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale viene siempre! ¡Más rápido! ¡Venga de frente con él! Se sale con el pasar. ¡Gracias! 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 ¡Escuchando, escuchando! ¡A aguantarse un poco! ¡Vamos a aguantarse un poco! ¡Sóbrerá! ¡Va y viene! ¡Va y viene! ¡Va y viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va y viene siempre! ¡Va y viene self! ¡Vаем! ¡Va a provocar el nocturre! ¡Vamos, váyana! ¡Un poquito más rápido! ¡Vamos alain experimento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!